Kikiriki pico, kikiriki pico Arriba la tabla magnífica Davina Castelita, ahí fumme Ay Davina Castelita, ahí fumme Davina Castelita, ahí fumme Kikiriki pico, kikiriki pico Kikiriki pico Arriba la tabla magnífica Tampones Radio Cumbia Eh, 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 ¿cómo vamos con ese punchis punchis? Radio Cumbia No tiene la gente, ahí lo dice la gente, pero le gusta a la gente, ahí lo baila la gente. Kikiriki picao, kikiriki picao, kikiriki picao, arriba la tabla maní picao. Kikiriki picao, kikiriki picao, kikiriki picao, kikiriki picao, arriba la tabla maní picao. Kikiriki picao, kikiriki picao, kikiriki picao, arriba la tabla maní picao. Kau, 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 maní picao, kau, 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 maní picao, kau, kau. Kau, 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 maní picao, kau, 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 maní picao, kau, kau. CAU, 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 Manípicao CAU, 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 Manípicao CAU, CAU CAU, 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 CAU Estamos de vuelta mi gente bonita con la actitud al cien No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos Liberar el lastre, retomar el vuelo No te rindas, que la vida es eso Continuar el viaje, perseguir tus sueños Destrabar el tiempo, correr escombros y destapar el cielo Ánimo mi gente bonita, no importa la situación que estés pasando Tú puedes, tú has podido y tú podrás siempre, siempre A continuación escucharemos a Varita Musical con sus buenos temas No quiero verte Sé feliz de Silvia Carreón y Alternativo Musical Y Cumbia con Gaita del Grupo Los Teatajé ¡Ya volvemos! Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te puedan dar felicidad Esta es la energía que te puede a ti envolver Y también te puede dar otra oportunidad Sé feliz Simplemente Sé feliz Silvia Carreón Flores y tu grupo Alternativo Musical Goza Cada que disfrutes agradece la oportunidad De disfrutar cada instante y que puedas respirar Siente la energía que produces al reír Canta, baila y brinca, simplemente sé feliz Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te pueden dar felicidad Siente la alegría que produces al reír Canta, baila y brinca, simplemente sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Y de nuevo Si ahora ya no te busco Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento Lo siento No quiero verte Si no te busco Si no te busco y te encuentro Qué triste suerte la mía ¿Por qué me llevas tan dentro? Lo siento No te quería Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento No quiero verte Lo siento No quiero verte Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento Lo siento No quiero verte Lo siento No quiero verte Marita Musical 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 Si ahora ya no te busco Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte No sé cómo he de explicarte No quiero verte No sé cómo he de explicarte Si acaso vivo en tu mente Muy noble tu sentimiento No importa que hable la gente Si amor por ti ya no siento Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento No quiero verte Lo siento Lo siento No quiero verte Si no te vuelvo a buscar Es para no herirte Es para no herirte más No sé cómo he de explicarte Lo siento No quiero verte 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 No quiero verte No quiero verte Lo siento Es para no herirte más Escucha qué sabor Siempre vas coxando con la Gaita Zolidera Y agarra a tu pareja Baila esta cumbia La cumbia de la gaita ¡Cuánto amor! ¡Oh! ¡Oh! Ya toda la banda sonidera está presente La cumbia de la gaita Quieres bailar La cumbia de la gaita Para gozar La cumbia de la gaita Para bailar La cumbia de la gaita Para gozar Dale con sabor De tu grupo La cumbia de la gaita Ya toda la gaita La cumbia de la gaita La cumbia de la gaita La cumbia de la gaita Siempre va gozando con la gaita Sonidera Y agarra a tu pareja Baila esta cumbia La cumbia de la gaita ¡Cuánto amor! Ya toda la cumbia de la gaita ¡Cuánto amor! Ya toda la banda sonidera está presente La cumbia de la gaita Quieres bailar La cumbia de la gaita Para gozar La cumbia de la gaita Para bailar La cumbia de la gaita Para gozar Y se va la cumbia